Predecir el riesgo de que el cultivo del níspero sea atacado por su principal enemigo y saber cuándo es mejor realizar el tratamiento es lo que permite un método desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València. Te lo descubrimos en breves instantes. Aquí empieza Flasimax de Próximas Fronteras. La predicción tiene premio económico y medioambiental. La cooperativa agrícola de Cayosa de Insarrea, en Alicante, principal productora de nísperos a nivel europeo, lucha contra uno de los enemigos de su producción, el moteado de la fruta. Está provocado por un hongo y no existían estudios específicos para este árbol frutal. Realizábamos tratamientos más del debido, pero no teníamos otra herramienta técnica que guiarnos en las famosas curvas de milts de los hongos que atacaban al manzano y al pera. Para solucionar el problema se pusieron en contacto con los investigadores del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universitat Politècnica de València. En dos años de trabajo han desarrollado un modelo epidemiológico que sirve para predecir el riesgo de infección en el níspero. Se analizan variables meteorológicas como temperatura, humedad relativa, lluvia o rocío y con el modelo matemático se obtiene el riesgo de ataque del hongo. Variables que tienen que ver con la infección de Fusicladium merioevotria, que es un hongo que afecta al níspero. Su utilidad es que mediante ese modelo epidemiológico podemos predecir, en función de esas variables meteorológicas, en qué momento hay más riesgo para que se produzca la infección en los frutos del níspero. Eso permite un tratamiento a la carta de estos árboles frutales que resulta mucho más sencillo para los agricultores. El resultado es un ahorro del 50% en productos fitosanitarios. Recoge los datos meteorológicos y los procesa. Automáticamente volca todos los datos sobre el programa informático y me da el riesgo. Y eso es una herramienta maravillosa. Maravillosa. Hemos, de momento, hemos reducido los tratamientos y eso significa menor coste, tanto económico como medioambiente. El trabajo desarrollado por los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia fue publicado en la revista especializada Plus One.